Santo Rosario de hoy, sábado, 20 de mayo del 2023 Hoy contemplamos los misterios gozosos. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su vientre el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. San Agustín de Hipona Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ven en mi auxilio. Date prisa en socorrerme. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, ilustrad la mía, y haced que descienda sobre ella vuestra bendición. Dadme inteligencia para comprender, memoria para retener, facilidad y abundancia de palabras para expresarme, abridme la entrada de la ciencia, dirigid mis progresos, y sé término de ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Ofrecemos el Santo Rosario de hoy, por la conversión de los pecadores. Que por intercesión de la Virgen María, el Señor guíe sus vidas, y tengan un cambio de mentalidad, y puedan reencontrarse con la misericordia del Padre. Pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, y por todos los que hoy rezan el Santo Rosario. Recuerda dejar en los comentarios cada una de tus intenciones para unirnos en oración. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios, del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. El nombre de la Virgen era María. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Dios te salve, María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando a voz en grito, dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio gozoso. El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Del Evangelio según San Lucas. Sucedió que por aquellos días, salió un edicto, de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento, tuvo lugar siendo Sirino, gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno, a su ciudad. Subió también José, desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, Jesús. llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo, del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas, o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, del Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que lo oían, estaban estupefactos por su inteligencia, y sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un instante de silencio, contemplemos este misterio. Música Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María Santísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y llevo al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, las que tenemos en nuestros corazones, y las intenciones que hemos escrito, en los comentarios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos quimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre Incorrupta, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso de Honor, ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina elevada al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la paz Reina de nuestra familia Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Recurrimos a tu asistencia Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogámonos con sedas Señor Dios nuestro Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra Amén Bendita sea tu pureza Que eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión Y no me dejes, Madre mía Amén Santísima Virgen María Que habéis sido concebida sin pecado Os elijo hoy por Señor y dueña de esta casa Y os pido por vuestra inmaculada concepción Os dignéis preservarla de la peste Del fuego, del agua, del rayo De los terremotos, de los ladrones De los impíos, de los bombardeos De los peligros de la guerra Bendecid y proteged a las personas que la habitan Y vivirán en ella Y concédeles la gracia de evitar el pecado Y todas las demás desgracias y accidentes Oh María concebida sin pecado Rogad por nosotros que recurrimos a ti Amén Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Glorioso Patriarca San José Cuyo poder sabe hacer posibles Las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos De angustia y dificultad Toma bajo tu protección Las situaciones tan graves y difíciles Que te confío Para que tengan una buena solución Mi amado Padre Toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te hayan invocado en vano Y como puedes hacer todo con Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande Como tu poder Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que el Señor Atienda cada una de las intenciones Que hay en tu corazón Y te bendiga abundantemente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por meditar junto a nosotros Cada uno de los misterios En el resto de este Santo Rosario Confiamos a nuestro amado Señor Todas nuestras intenciones Por la gloriosa intercesión De su Santísima Madre No olvides suscribirte, dar like Y compartir Feliz y bendecido Sábado No olvides suscribirte, dar like